Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión Dios te bendiga, chalón, chalón, que la paz del Eterno esté sobre ti, sobre lo tuyo, hoy y siempre. Hablamos a tu amigo hermano Sandy Martínez, siervo del Señor Jesucristo, por la gracia y misericordia de Dios, porque el Eterno le ha placido que así sea. Estamos aquí en tu programa Excelencia Cristiana Televisión, en tu segmento La Hora de la Unción, donde sabemos que el Espíritu Santo de Dios agarrará tu vida de una manera poderosa, donde Dios usa a sus cielos y a sus siervas para direccionar a su gente por el Espíritu Santo. Así que comparte este video, envíaselo a tus amigos más cercanos para que así, aleluya, santo, pero yo también pueda hacer como partícipe de lo que Dios está haciendo. Suscríbete a este canal para que YouTube pueda recordarte cada vez que hay una palabra de Dios para tu vida. Y en la parte de los comentarios, escribe cuál fue la parte que más te impactó de los próximos que tú vas a ver. Y hoy hay un hombre que usted lo ha visto, ¿verdad? Hablando misterios, hablando profundidad en diferentes canales, ¿verdad? De esta plataforma. Así que vamos a dejar de que él se esté presentando, mi hermano. Dios le bendiga grandemente, le habla a su hermano ministro de la Palabra, Ángel Infante. Para mí es un placer, de verdad que sí, Sandy, un deleite el poder estar aquí compartiendo en esta hermosa plataforma. Pero también es un privilegio el poder estar compartiendo Palabra de Dios con esa hermosa audiencia. De verdad que sí que yo sé que alguien va a ser bendecido por esta poderosa palabra. Y no tan solo bendecido él, sino que también será bendecido su vida, su ministerio y a cada una de las personas a las cuales le va a compartir este poderoso video. Así que a cada persona que está ahí, yo le invito a que no se mueva porque Dios tiene una palabra para ti. Sí, sí, sabemos que Dios está direccionando a la gente de una manera poderosa. Nuestro hermano Ángel Infante tiene, ¿verdad? Una trayectoria profética. Lo he visto en vivo, encendido, prendido, fuego. Lo otro día compartí la palabra con él. Y de verdad que me goce muchísimo ver cómo Dios impacta a la gente a través del Espíritu Santo de Dios. Y hoy no lo encontramos solo. Hay un hombre de la casa también que se encuentra con nosotros. Usted lo ha visto en diferentes videos. Es un muchacho con una trayectoria. Y que Dios lo está llevando poco a poco a sus profundidades, ¿verdad? Y él está transmitiendo la palabra de Dios por el Espíritu. Para mí es un placer tener a mi hermano aquí, ministro. La gente quiere conocerte, Dios mío. Dios mío. Madre, amado. Amén, hermanito. Dios mío, de una manera poderosa y especial. Quien le habla es el ministro Melty Lorenzo Ortiz. Para nosotros es más que una honra. Es más que un privilegio estar aquí. De verdad que quizás muchos me han visto. Pero los que no me han visto, yo sé que hay algo de parte de Dios depositado en esta cabina para usted y para cada uno de nosotros. Mire, vamos para agua profunda. Así que póngase su traje de buzo. Y si acaso vamos hacia el cielo, también abróchese bien los cinturones. Porque lo que este hombre carga es algo de parte de Dios muy poderoso y muy hermoso para tu vida. Así que no le vamos a quitar más tiempo. Así que, ministro, fluya. Amén, amén, amén. Yo quiero que todas las personas que están ahí rápidamente vayan conmigo al libro de Éxodo, capítulo 25, la altura del verso 6. Porque hoy vamos a ministrar bajo el tema. Cada quien tiene su unción. A su nombre sea la gloria. Y de verdad que siendo un mover extraordinario. También le recuerdo a todas las personas que están ahí que pueden seguirnos en nuestra plataforma de YouTube, Atmósfera de Gloria TV. Y en nuestra plataforma de Facebook como ministro Ángel Infante. Leemos bajo la comunión del Eterno. Y dice así, el aceite para el lumbrado, especias, aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de oní y piedras en gargaste para elfo y para el pedestal. Y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Dios, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Hoy, Sandy, y toda esa audiencia que está ahí, quiero hablar acerca de la unción. Y para hablar acerca de la unción, tengo que hablar de ungimiento. Y para hablar de ungimiento y para hablar de unción, tengo que hablar de aceite. Y para hablar de aceite, tengo que hablar de lo que son las herramientas con las cuales se fabricaba el aceite. Tengo que hablar de la raíz. Así que antes de nosotros hablar de aceite, Sandy, antes de una gente hablar de unción, tiene que saber que hay un principio. Y es que en los tiempos antiguos, donde se producía aceite y de donde se sacaba aceite, era de la oliva. Cuando por primera vez se habla de aceite, es cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, prepárate porque te voy a enseñar a hacer un aceite al nombre de Cristo Gloria, con el cual tú vas a ungir todos los utensilios de la casa, su nombre sea la gloria. Y me impacta algo, Sandy, porque Dios manda a hacer un aceite, pero también Dios manda a hacer un ungimiento, porque Dios va a usar algo. Yo he entendido que todo lo que Dios manda a ungir es porque Dios lo va a usar al nombre de Cristo Gloria. Pero ¿sabe algo? Le dice olivas machacadas puras para enlumbrar a su nombre sea la gloria. Porque algo que mantiene la llama del espíritu encendido en una iglesia es la unción a su nombre sea la gloria. Y primero tenemos que saber que antes de ser aceite, el aceite primero es una oliva y la oliva para poder llegar a aceite pasa un proceso fuerte. Y dice que la oliva tiene que ser fuertemente machacada, fuertemente pisoteada para que de ella brote un aceite al nombre de Cristo Gloria. Y hay algo que tenemos que aprender con esto, al nombre de Cristo Gloria, que nadie puede hablar o pedir unción sin saber que antes de la unción va a venir un proceso. ¿Cómo? Dios mío, antes de la gente saber, para tú poder recibir esa unción, tú primero tienes que ser fuertemente pisoteado y fuertemente machacado. Lamentablemente tenemos gente que quiere unción para ser de vitrina al nombre de Cristo Gloria. Y tú tienes que entender al nombre de Cristo Gloria que todo el que va a ser usado, primero paga el precio de la unción al nombre de Cristo Gloria. Todo el que va a ser usado tiene que ser fuertemente procesado. Pero no tan solamente eso, Sandy, al nombre de Cristo Gloria, sino que al nombre de Cristo Gloria, a pesar de la oliva, ser fuertemente machacada. Porque quiero hablar primero de dónde viene el aceite, al nombre de Cristo Gloria. Y es que cuando el aceite está siendo producido, hay dos tipos de aceite. ¿Y cuáles son estos dos tipos de aceite? Existe un aceite, Sandy, que es llamado el aceite puro en el pueblo obreo. Y hay un aceite llamado el aceite fino. El aceite puro es cuando ya de la oliva se estrago el aceite. Pero ¿qué sucede con este aceite? Y es que este aceite, cuando lo ponen en la lámpara, al nombre de Cristo Gloria, y le prenden fuego, comienza a ser un poco de fuego y emana mucho humo. Porque todavía es un aceite que no ha sido refinado. Dios. Pero cuando el aceite fue purificado, fue refinado, entonces comienza a ser un aceite que da poco humo, pero tira mucho fuego. Y hay algo que yo entendí, que hay gente que tal vez está llamado a ser portador de la unción, pero no quiere pasar el proceso. Hay gente que quiere ser portador de la unción, pero no quiere ser refinado. A su nombre sea la gloria. Y es que no es lo mismo un profeta, al nombre de Cristo Gloria, que no ha pasado proceso, que un profeta, que ya pasó el proceso. Cuando tú eres alguien que ya ha sido experimentado en Dios, cuando tú eres alguien que pagó, al nombre de Cristo Gloria, el peso de la unción que tú estás cargando, al nombre de Cristo Gloria. Tú tienes que entender que ya el nivel en el que Dios te va a usar, eres alguien que no va a hacer mucho humo, tal vez no vas a bocear mucho, no va a tirar mucho a patas voladoras, no va a hacer mucha mueca en el altar, no va a mandar al hermano, empújalo, sacúdelo. Sino que ya la unción está sobre ti, por este. Hay gente que porta un nivel de unción tan fino, al nombre de Cristo Gloria, que no tiene que hacer mucha mueca o mucha musaraña para que Dios le revele. Y hay gente que se confunde con esto. Los andes, porque la gente está viendo y entiende que cuando tú más brincas, cuando tú más corres dentro de la iglesia, eso es una señal de unción. No, eso es un nivel bajo de la unción, al nombre de Cristo Gloria, que tú todavía necesitas ser refinado. Hay gente que dice, yo veo aquello en el mundo espiritual, veo una sombra, yo veo esto, yo veo un muerto, yo veo un ángel, yo veo una serpiente. Al nombre de Cristo Gloria no está mal, pero es porque todavía tú no has sido refinado. Entonces Dios busca formas metafóricas para explicarte algo. Cuando ya tú eres alguien que ha sido refinado, al nombre de Cristo Gloria no necesita ver mucho, sino que ya el cielo te revela claramente lo que quiere hablar, a lo que ya llama una unción fina. Pero me llama mucho la atención, porque cuando Dios le prepara el aceite a Moisés, le dice los utensilios necesarios que debe de usar. Y no solamente eso, sino que le dice cualquiera que imite esta unción será llamado natemos, o sea, será llamado maldito. Porque algo que yo he aprendido en un principio bíblico es que a cada persona Dios le tiene un manto, a cada persona Dios le tiene unción. Así es. En nombre de Cristo Gloria nadie debe imitar la unción de nadie, ni el profetizar de nadie, ni anhelar la unción de cualquier otra persona. ¿Sabe por qué? Porque ya hay gente en nombre de Cristo Gloria, que ya Dios le tiene esa unción guardada. Dios mío. Dios. Por eso me llama mucho la atención, cuando el profeta Saúl llega a la casa de Samuel, que era uno de los profetas más finos, cuando Samuel llegó y se sentó, cuando Saúl llegó al nombre de Cristo Gloria, que se iba a sentar, el profeta Samuel dijo, traigan la ración que yo guardé para él, al nombre de Cristo Gloria, dando a entender que ya el profeta sabía que venía un Saúl de camino y le tenía a los que le tenían guardado. Dios, y yo vengo a hablar con gente ahí, que Dios le está diciendo, la unción que yo he preparado para ti, es una unción que no le he preparado para nadie. La unción que yo he guardado para ti, es una unción que yo tengo reservada. Necesitamos gente que se desenfoque un poco del ministerio ajeno y comience a enfocarse un poco en la unción propia. Dios te le quito gloria, porque tenemos una generación que quiere la unción tal vez de Juan Carlos Garrigan, que quiere la unción de Yesenia Tegner, y yo tengo que decirte que Dios nunca te va a usar en paresteco a ellos, ¿por qué? Porque a cada aceite, a cada persona Dios le tiene un aceite. Dios. Escucha esto Sandy, al nombre de Cristo Gloria, cuando tú vas al supermercado, en el supermercado tú encuentras diferentes tipos de aceite. Así es. Aquí en República Dominicana tenemos aceite de gallo, tenemos aceite de crisol, tenemos diferentes tipos, al nombre de Cristo Gloria, de diferentes aceites, al nombre de Cristo Gloria, pero cada aceite tiene su marca para distinguirlo en el mercado, a su nombre sea la gloria. Y es que cuando Dios te sella al nombre de Cristo Gloria con una unción, es una unción que nadie puede imitar, porque nadie puede falsificar el sello que Dios le puso a alguien en el cielo. No, de aquí, no me entiendo. Al nombre de Cristo Gloria, escucha bien. Escucha bien. Cada empresa tiene etiqueta y tiene marca. Nadie puede imitar una marca al nombre de Cristo Gloria que tenga otra etiqueta. Por ejemplo, la Gucci, la Prada, son marcas que nadie puede imitar. Porque si tú imitas a una de esas marcas, vas a recibir una demanda. Porque, número uno, tú no portas el permiso para usar esa marca. Número dos, tú tampoco estás llenando los requisitos de la marca al nombre de Cristo Gloria. Y hay gente que quiere usar una unción de alguien que vio sin tener el permiso al nombre de Cristo Gloria, sin tener la marca. Yo vengo a hablarle a gente al nombre de Cristo Gloria, que tienen una unción propia, que subieron al monte. Esa upayka, es tu mané. Dios. ¿Por qué la gente quiere imitar la unción de alguien? Es porque todo el que porta una unción en este tiempo paga un precio. Todo el que porta una marca de unción pagó el sello por esa marca que está recibiendo. Y la gente quiere imitarla porque no quiere pagar el permiso de esa marca. Para una marca caminar en el mercado, primero tiene que pagar el permiso. Tiene que tener una autorización. Y hay gente que quiere usar una marca sin pagar el precio. Hay gente que quiere usar una marca sin la autorización del cielo. Por eso es que hay gente que hoy tú lo ves repicando y predicando el mensaje que vio en otro profeta al nombre de Cristo Gloria, que ese profeta era quien tenía el permiso. Por eso mucha gente ha quedado en vergüenza en este tiempo, porque cuando tú te paras a profetizar o te paras a predicar en nombre de una marca a la cual tú no tienes el permiso de usarla, el cielo te va a hacer una demanda. El mismo infierno se te va a levantar. Al nombre de Cristo Gloria, alguien tiene que entender que a todo el que Dios marcó con una unción no necesita buscarla en otra persona, sino para cada quien Dios tiene una marca diferente. Por eso me llama la atención de Adán, Adán está en el huerto caminando solo, Adán está caminando diciendo, pero dónde está lo que Dios tiene para mí? Pero lo que Adán no sabía que dentro de él estaba lo que él necesitaba, el complemento de su ministerio. Y yo vengo a hablarle a gente ahí a decirle, tú no necesitas la unción de nadie. Joder, Jesús, Donne. Oh,gedro. Hay gente que anda diciendo Dios da una unción de Ziri-Josua, Dios da una unción de Ezequiel Molita, Dios da una la unción de Juan Carlos. Es que yo quiero la de Bersaline, en nombre de Cristo Gloria. Dios dice dentro de ti, en tu ADN, yo puse dentro de ti una unción genuina, que no necesita marca, no necesitas la de nadie, sino la propia que está dentro de ti. esto está fuerte que a mí me llama la atención hablar de aceite hablar de unción porque la Biblia hay muchos escenarios de Dios Santo que habla de aceite y de unción el mismo Cristo fue ungido con una unción Dios Él dice que el Espíritu Dios lo había ungido para sanar corazones para llevar libertad verdad a gente que está oprimida y vemos que hay gente Gloria que está caminando pero sin la unción y la unción es lo que hace que el diseño se ha completado en tu vida Cristo tiene un llamado a Dios Santo de predicar este evangelio del mundo y representar al Padre la tierra para hasta que Él no es ungido Él no comienza a fluir en dimensiones alguien está aquí por eso cuando Él sale de ser ungido Él dice el Espíritu Dios me ha ungido para sanar gente para que la gente vuelva al Señor y a mí me llama mucho la atención hablar de aceite porque hay dos tipos de aceite en la actualidad hay un aceite que es de Dios pero un aceite que es del diablo hay gente que tiene un ego y la gente dice en República Dominicana pero cuál es el aceite que tiene el varón cuál es el aceite que tiene la sielva porque hay un aceite que es del diablo pero hay un aceite que es de Dios a mí me gusta que hay un aceite que es del diablo pero hay un aceite que es de Dios y tú le haces un aceite que es refinado Dios mío Dios mío cuando tú llegas al reino que tú comienzas a caminar en Cristo tú tienes un aceite pero Dios te lo cambia Dios tú tienes algo que el diablo quería usar y Dios lo usa a su favor alguien está aquí usted no ve gente Gloria que esté en las redes sociales y que tiene un don pero el diablo está utilizando ese don alguien está aquí Dios quiere cambiar el aceite yo me voy a ir aquí Dios quiere cambiarte el aceite por el aceite de él Dios mío y el aceite de Dios un rabaquía como se está rabacando yo siento una gloria aquí estada por el espíritu no es lo mismo abasaba aquí abasama manito a que te unan en tu iglesia a que el espíritu de Dios te unja Dios no es lo mismo a que te bauticen en el agua a que tú seas bautizado en el espíritu santo y en el fuego Dios pero la gente cambió el agua por el fuego yo me voy de aquí la gente cambió el aceite de Dios por el aceite del hombre me voy Dios y necesitamos aceite de Dios por eso es que usted ve que cuando Dios está hablando con el hombre Dios le dice aceite para alumbrado abasama ¿quién es el alumbrado? era lo que se utilizaba para darle luz al lugar santísimo alguien que está aquí hablando de la menorá yo me voy a ir aquí a Dios santo mi alma te adama la menorá tenía que estar encendida se lo voy a traducir si el candelero tenía que estar encendido si el candelero no está encendido no hay palabra si el candelero no está encendido abasama aunque abasama aunque el cordero esté limpio si no hay candelero no hay sacrificio si no hay candelero encendido no puede entrar al lugar santísimo Dios mío no mi lo manueca sotumalipo santoica nipuatai nayemdikondei dosión de una gloria la gente tiene que entender que necesitamos andar con candelero encendido yo no voy a decir necesitamos que el fuego hurra vaquía se encienda pero me gusta algo manito que para el fuego no vamos a encenderse necesitamos el aceite hay gente que parece como que está encendido que pero le hace falta aceite Dios no le ve la forma a ellos de candelero tienen hasta la humana los siete brazos que tiene el candelero si ellos se parecen pero le hace falta aceite no tienen lo mío candelero sin aceite no es candelero oh my god candelero sin aceite está apagado una vez yo yo voy a decir esto aquí gloria a Dios una vez yo tuve una experiencia yo estaba orando y yo vi que alguien entró y puso una mesita y a la mesita le puso hurra vaquía basama le puso un mantel blanco arriba y luego que le puso el mantel blanco yo vi como puso un candelero hurra vaquía y cuando puso el candelero él se fue y los candeleros que uno está acostumbrado a ver escuche bien que cuando usted lo busca en foto en internet usan vela no usan aceite usan vela en aquel tiempo se usaba aceite para que eso tuve una hermito hurra vaquía entonces ese candelero que yo vi usaba vela como el que uno está acostumbrado y la persona que lo puso se fue no prendió sus luces y yo vi hurra vaquía como el candelero habló y el candelero dijo me pusieron aquí pero no me incendieron y yo vi como el candelero hizo un tipo de fuerza y de él salieron velas y se incendieron Dios 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 yo no necesito del hombre para él ser Dios nosotros necesitamos de Dios nosotros necesitamos de ese aceite para que la nube caiga porque si no manea cae si no hay luz no hay palabra yo siento revelación de Dios la segunda vez que la Biblia dice lámpara a mis pies son que su palabra y luego dice y ellas son lumbreras a mi camino Cristo está diciendo yo soy el aceite yo soy la unción pero también él dijo yo soy la luz del mundo Dios mío un rabaquía si no hay luz no hay palabra de Dios fluye Dios mío escucha esto cuando tú hablabas de un candelero sin prender me llamaba mucho la atención de manto sin activar hay gente que carga con manto pero no está activado por eso me llama mucho la atención que la gente de Caifá de repente se pararon delante de un endemoniado Dios y cuando fueron delante del endemoniado le dijeron en el nombre del Dios de Pablo o con uno que te vaya afuera la gente tenía el cargo la gente tenía el manto la gente tenía la vestimenta y las túnicas sacerdotales pero no tenía el permiso de usar una marca autorizada por el cielo Dios suma capa a el mismo diablo dijo ven acá a Jesús conozco y Pablo sé quién es pero tú dime quién eres Dios hay gente Dios mío que está demandando una unción que no porta hay gente que está llamando milagros y no tienen el permiso de eso yo vengo a hablar de gente profeta yo me metí en el monte en el monte no fue un hombre que me habló en el monte fue el Dios de Chirra el que me habló y me dijo voy a poner palabra en ti para que cuando hable al nombre de Cristo gloria los cielos sean saturados al nombre de Cristo gloria en el principio no vi el mover de la unción porque al nombre de Cristo gloria porque hay gente que Dios la prepara al nombre de Cristo gloria y prepárese aceite para que sea el lampre en medio de la tiniebla para que sea el lampre en medio de la oscuridad al nombre de Cristo gloria aquella gente que tú ves que tiene unción por más que quiera quedarse tranquilo no puede es que la unción al nombre de Cristo gloria tiene dos cosas una a favor y una en contra pregúntame cuál cuál primero número uno el que porta unción porta evidencia pero la que tiene en contra es que también la evidencia hace que las tinieblas lo marquen como un blanco Dios predícalo estoy hablando con gente que los brujos suma y cama y es estoy hablando de gente que los brujos lo están buscando a carta blanca Dios mío los otros días yo fui un destacamento y en el destacamento yo veo la gente que está a puerta y dice se busca carta blanca antes fuertemente armado y así hay gente que en el mundo espiritual lo tienen fichado por eso en el término hebreo al nombre de Cristo gloria hay una historia al nombre de Cristo gloria que me llama la atención y es que dice que en la montaña rocosa existen dos tipos de animales y en aquel monte existe algo llamado el guepardo el guepardo está entre los cuatro animales más rápido pero también en la montaña rocosa existe un animal llamado la sierva que sucede cuando la sierva está al parís el siervo desciende de la montaña a buscar alimento pero cuando el siervo no ha venido al nombre de Cristo gloria la sierva tiene que bajar también a buscar alimento para no morirse de hambre estoy hablando con mujeres que cuando la unción esté caseando en la casa ellas salen a buscarla pero cuando la sierva comienza a descender comienza a sudar y el sudor se vuelve como un perfume y comienza el guepardo a buscar el olor y comienza a perseguirlo así hay gente que por la unción que porta en las tinieblas la están buscando la única forma la única forma de que la sierva no sea atrapada por el guepardo es que se meta al agua porque en el agua el sudor se parte por eso David dijo como el siervo brama por la corriente de las aguas no solamente por la sed sino que cuando entra al agua los guepardos y los animales que la están persiguiendo ellas reciben un impacto por el agua y el agua se queda un siervo lo confunda por eso el hombre que porta un siervo el diablo no sabe lo que va a hacer con ellos a Jesús el diablo lo quiere matar y dice voy a hundir esta barca al nombre de Cristo gloria antes de que lleguen al lugar profético cuando Jesús se durmió dice que el agua se quería hundir o sea el diablo lo quiere matar pero un día el diablo se le mete a Pedro y le dice Pedro Pedro Jesús no mueras yo quiero morir por ti cuando una gente tiene un siervo vuelve al diablo loco pues el diablo no sabe si matalo o dejarlo Dios amado por eso profeta yo voy a hablar de la unción aquí no sé qué tiempo me queda por escuchar esto al nombre de Cristo gloria a la mujer le dice el profeta profeta al nombre de Cristo gloria yo no tengo nada y en mi casa mi marido ha muerto al nombre de Cristo gloria dice el profeta dime revelame que tú tienes en tu casa al nombre de Cristo gloria la mujer le dice yo nada tengo solamente tengo un poquito de aceite el profeta le pregunta que tú tienes porque el profeta dice que será lo que está causando guerra en contra la casa de esa mujer ella le dice yo no tengo nada solamente me queda un ching de unción solamente me queda un ching de aceite el diablo te anda buscando por lo poco que tú tienes pero porque porque él sabe que con el poco de unción que tú tienes es más que suficiente para Dios hacer un milagro extraordinario yo vengo a hablar con mujeres que no tienen carros no tienen tal vez muebles no tienen cuadros caros pero hay un Dios que está diciendo con lo poco que tú tienes con la unción que yo puse sobre ti es más que suficiente para producir un milagro oh my god esto está tremendo de verdad que sí mira hay algo que me llama mucho la atención de lo que están hablando de la unción y es que antes de que Dios te unja él te prepara sea en el desierto sea en el monte o sea por tus hermanos por quien sea Dios te va a preparar antes de tú ser ungido ¿por qué? porque cuando a ti te ungen dice la palabra del señor que es para hacer algo contigo cuando el aceite de oliva el señor manda a Moisés que la machaje y el señor le dice es para yo utilizarla para que tú unjas los utensilios del templo lo que te estoy diciendo es que de una manera u otra el señor te tomará te preparará el señor va a usarte pero antes de usarte él te va a preparar por eso es que me llama mucho la atención la historia de David y es algo muy muy importante ¿por qué? porque David está en el campo donde nadie lo conoce David está en el campo pero está preparándose para lo que viene porque aún aún David no sabía que lo iban a llamar a comer en la mesa en una mesa importante para ungirlo pero ya Dios lo sabía más sin embargo había un profeta llamado Samuel que ya Dios le había dicho toma tu cuerno aleluya ve a Isaí de Belén porque de uno de sus hijos yo me he provisto de rey lo que pasa con esto es que muchas veces cuando Dios te va a ungir o cuando Dios te va a ungir tú aún aún no sabes por qué tú estás pasando por esa situación tú no sabes por qué estás pasando por ese momento pero lo que pasa es que hay alguien que tiene el aceite que va a ser depositado sobre ti aleluya alguien tiene el aceite en sus manos y por eso es que el enemigo no quiere aleluya que ese aceite llegue hacia donde tú estás porque en el momento que el aceite caiga sobre ti aleluya el enemigo va a tener que entender aleluya que de una manera u otra va a tener que salir corriendo de donde tú estás porque la luz y la tiniebla no se pueden llevar y cuando alguien es ungido aleluya la luz cae sobre él por lo tanto cuando la luz cae sobre ti dice la palabra del Señor que la luz aleluya no puede estar debajo de la luz de poca palabra la luz no puede estar debajo de la mesa por lo tanto cuando esta luz cae sobre ti cuando el aceite cae sobre ti te está dando autoridad sobre el mundo te está dando autoridad sobre el nivel espiritual y lo que me gusta de todo esto es que mientras David aleluya está en el campo nadie lo conoce más sin embargo en el mundo espiritual ya David está siendo ungido cuando él llega a la casa dice la Biblia que lo primero que me gusta es que te pone importante porque dicen que no nos vamos a sentar hasta que no llegue este muchacho dale independientemente de vemos la historia de José que pasa con José los hermanos son los que utilizan a José para que luego José llegue a su propósito aleluya la muerte de aquel hombre llamado de la muerte de aquel hombre que mató Moisés dice la Biblia que fue lo que lo llevó a él a ver aquella salsa encendida en pocas palabras quiero dejarte con esto y es que antes de tu ser ungido se van a levantar muchas cosas se van a levantar el enemigo se van a levantar tus hermanos tu primo tu familia el que menos tú pensabas tu mejor amigo se te va a levantar pero por qué se te va a levantar por qué porque hay algo que va a ser depositado sobre ti lo único que todavía no se ha materializado en la tierra Sandy decía que aleluya hay dos tipos de unción hay aleluya hay una unción que Dios es quien te use y Dios es quien te ungue pero hay otra que es el enemigo que lo utiliza y yo vengo a hablar con gente aquí que tienes que entender que cuando el enemigo te está utilizando tú tienes que entender que tienes poco fuego y tienes mucho humo aleluya por qué es necesario que tú seas ungido porque la evidencia de un hombre de Dios está en el ungimiento Dios padre aleluya la evidencia de que Dios te ungió es que lo que tú dices es veraz y ahí cambia transformación en la atmósfera y hay gente que dicen Dios me ungió pero no dejan que otro lo diga de ellos el que es ungido tiene que ser sumiso tiene que ser humilde y va a ser menospreciado ¿sabes por qué? porque tú vas a venir con la ropa que te sacaron del campo pero cuando llegues te van a poner la ropa de reinado que tú necesitas David en el campo tenía la ropa de un pastor pero cuando ya David entonces sale del campo entonces le tuvieron que poner la ropa de fe aleluya y hay gente que Dios le está cambiando la ropa del campo por la ropa que es necesario que él tenga que es la ropa de rey aleluya escucha esto profeta en una ocasión Dios manda a ungir a Eliseo con Elías y cuando lo manda a ungir con Elías oye lo que dice vete para que lo unjas en sucesión la Biblia dice que cuando Elías cuando Elías llegó a donde estaba Eliseo dice que él estaba arando con doce yunta de huevo y dice que cuando él estaba arando dice que Elías le pone el manto arriba y se lo lleva y dice el alabanza permite que yo vaya a mi casa me despida de mi padre y me vaya en pos de ti cuando yo leí la Biblia en ninguna parte vi que él se despidió de su padre y de su madre sino que los doce bueyes que él tenía lo mató Dios mío gloria aleluya espíritu santo de Dios cuando él mata a los bueyes dice que los reparte y se va yo que he estudiado la Biblia pregunto Dios porque este hombre llamado Eliseo no se quedó con los bueyes y un tiempo seguía Elías y un tiempo cuidaba los bueyes porque los bueyes servían como transporte los bueyes servían como comida los bueyes servían para arar la tierra al nombre de Cristo Gloria pero ¿por qué él no se queda cuidando un tiempo los bueyes y un tiempo le cae a todo el manto ¿sabes qué me dijo Dios? ¿qué te dijo? gloria a Dios suéltalo me recordó el consejo que Pablo le dio a Timoteo aquel que milita no se enrede en los negocios del mundo a fin de agradar a aquel que los tomó por soldados hay gente que quiere el manto pero no quiere matar a los bueyes un paica dime si lo puedo ese aquí hay gente que quiere unción pero quiere bueyes hay cuáles son esos bueyes hay gente que quiere el mundo quiere fama pero también quiere el manto sema la hipasomia redícalo la gente que quiere el manto no te ha pegado a lo terrenal sema ahí por eso le digo a Pedro Pedro despégate de la tierra ponga mano adentro que aquel que quiere el milagro el que quiere unción el que quiere dejar de pecar peces y pecar hombres tiene que alejarse de los naturales aleluya ¿tú sabes por qué hay que matar los bueyes? ¿por qué? los bueyes hacen ruidos profetas al nombre de Cristo Gloria cuando Saúl desobedeció a Dios dice que se trajo la oveja y dice que cuando el profeta llegó dice que el profeta entrando comenzó a oír el sonido de la oveja la gente que tiene su bueye tragado escondido un día el pecado va a hacer ruido la oveja hace ruido al nombre de Cristo Gloria los bueyes hacen ruido cuando los profetas hay a gente que quiere tener manto y tener los bueyes un día te va a salir un profeta con el juicio de Dios sema y obasonia porque hay gente que quiere la unción hay gente que quiere el manto pero no quiere matar su bueye sema y obasonia el bueye de mucha gente es una gente en WhatsApp el buey de muchos profetas es una mujer en Estados Unidos aló que los se fue lo amén aquí al nombre de Cristo Gloria el buey de mucha gente es un pecado escondido y tarde que temprano el pecado va a hacer ruido y va a repelar porque hay hombres de Dios que Dios le está levantando aleluya y le va a ponerme en espanea gente que va a revelar lo que estaba oculto Dios Dios mío esto está poderoso señores la palabra que el ministro ha traído ha sido una palabra revelada de unción no me diga que se ha acabado y acabarse esto está muy fuerte señores el tiempo no dio vamos a tener que seguir grabando en otro momento es una locura la palabra que el ministro ha traído en el día de hoy y yo sé que Dios ha hablado a tu vida de una manera poderosa así que compártelo dale a me gusta verdad para que la gente pueda conocer lo que se está predicando para que Cristo todos los días se siga viralizando y el asunto no es viralizar a Cristo que la gente sea transformada por él alguien que está aquí porque el Cristo que nosotros predicamos es un Cristo transformado es un Cristo que cambia es un Cristo aleluya que viene a libertar a los cautivos y que vino a salvar al mundo verdad estuvo contigo tu amigo hermano Sandy Martínez hermano y amigo Melkin Lorenzo Ortiz ministro Ángel Infante y esto es la hora de la unción Excelencia Cristiana Televisión tu canal de conexión con Dios de intimidad y avivamiento para tu vida tú que esperas liberación sanidad y manifestación de la presencia de Dios esta es tu plataforma un canal que transforma cada segundo en revelación ministrando la palabra de Dios todos los días síguenos en nuestras redes excelencia cristiana televisión excelencia cristiana